Dependiendo de la industria De donde se vaya a colocar De donde voy a hacer la instalación Se recomienda el tipo de material Ya que contamos con diferentes tipos de acabados Y aleaciones Y dependiendo a eso Va a ser para las diferentes industrias El electrozincado exactamente es el recubrimiento Que tiene de zinc Nada más que este es por medio de corriente eléctrica Que también mencionar El proceso es como te dije Por medio de corriente eléctrica Y se le adhiere nuestros hilos de acero al carbón Se le adhiere lo que es el zinc Manejamos cuatro tipos de acabados Son los que mencionamos Y manejamos dos tipos de aleaciones Como tú dices Una aleación es el inoxidable Manejamos dos tipos de inoxidables Manejamos trescientos cuatro L Y trescientos dieciséis L Estos inoxidables de trescientos cuatro Y trescientos dieciséis Uno es más puro Bienvenidos a otros Syscom Talks El día de hoy nos acompaña Arturo Altamirano De la marca Charofil Un gusto Muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación No, gracias a ti Bienvenido Y bueno pues El día de hoy Pues vamos a tener unas pláticas ¿Verdad? Sobre la marca Charofil Cómo utilizar las mejores recomendaciones Y claro pues también Platicar sobre Pues sobre el material Exacto Entonces Bueno Entendemos que hay diferentes tipos De acabados en la marca Este ¿A qué se refiere con Diferentes tipos de acabados En instalaciones O cómo son? ¿Nos puedes platicar un poco de ahí? Claro que sí La verdad este Punto de conversación Es muy importante ¿Por qué? Porque todos los clientes Deben de conocer Dependiendo de la industria De dónde se vaya a colocar Este De dónde voy a hacer la instalación Se recomienda el tipo de material Ya que contamos con diferentes tipos De acabados Y aleaciones Y dependiendo a eso Pues va a ser Para las diferentes industrias Ahora vamos a hablar un poquito De De Los acabados que manejamos Toda la gama de De acabados Y de Y de aleaciones Que manejamos En lo que es En la charola tipo Maya Ok ¿Vale? Ok Y por ejemplo ¿Cuáles son esos diferentes tipos de acabados? Ok Manejamos Este Lo que es el electrocincado Galvanizado por inmersión en caliente Epóxico Y estos diferentes tipos de acabados Pues llevan un recubrimiento Ok ¿Vale? Y vamos a ver Dependiendo de esos recubrimientos Para qué se utilizan Y cuál es su función ¿Vale? Empezamos Si quieres empezamos con el electrocincado Va En el electrocincado La verdad Este Este es muy importante Nada más Que Nada más debe de ser para interiores Ok Es algo muy importante Que se debe de saber Nada más para interiores Y con bajos índices de humedad Ok ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo El electrocincado El electrocincado Exactamente Es el recubrimiento Que tiene de zinc Nada más que este Es por medio de corriente eléctrica Ok Que también mencionar El proceso Es como te dije Por medio de corriente eléctrica Y se le adhiere Nuestros hilos de acero al carbón Se le adhiere Lo que es el zinc ¿Vale? Y este tiene de 15 a 20 micras de zinc Que es el que le va a ayudar A que no se oxide nuestro material Ok ¿Vale? Y este Como te mencioné Pues nada más es para interiores Y con bajos índices de humedad La verdad Este Es un acabado Brillante Este No presenta bordes Este Es un Un acabado muy estético Ok Vale Nada más que si hay que saber Dependiendo de Como te mencioné De donde lo podemos instalar Ok ¿Vale? Podría ser nada más en este En centros comerciales O este En algunos lugares Donde ya no lleven el plafón Ok Se pone este tipo de material Ok O igual y oficinas En oficinas En cubierto Por el plafón Tampoco hay problema Exactamente Donde no tenga nada Bueno Que no esté expuesto al sol Al interferi Ok Con eso Y también que no tenga lugares húmedos Como no se puede Si el metro Pues ahí no lo podemos meter Ok Porque ahí si se puede Este Si se puede oxidar muy rápido Nuestro material Ok Vale El tiempo de vida También de este material Nos vamos Casi como las micras De 15 a 20 años Ok De vida Sabiéndolo ocupar Por eso es muy importante Mencionarles Que nada más es para interiores Y con bajos índices Si como igual Y revisar el proyecto Donde va a ser Para seleccionar bien el material Y pues bueno Puede durar de 15 a 20 años Bueno tiene de vida útil Exactamente Recordando que tiene de 15 a 20 años De 15 a 20 micras de zinc Vale Que es el recubrimiento Otro tipo es el galvanizado Por inmersión en caliente De este Este si lo podemos poner en exteriores Y en industrias Pues un poquito más corrosivas Ok Podría ser en lugares salinos Este su proceso es diferente Este galvanizado Por inmersión en caliente Como les dice Es por inmersión en caliente Es el zinc Fundido Aproximadamente De 400 grados centígrados Lo sumergimos Se saca Y después se le hace Una limpieza adicional Esto Nos perjudica Así decirlo ¿Por qué? Porque este Nos vamos un poquito A más tiempo de entrega Ok O sea nos vamos Sobre los tiempos de entrega Lo que es el electrocincado La verdad este Este lo tenemos Un material de entrega inmediata Ya que lo tenemos nosotros En stock Este Cambiando de Bueno Cabe mencionar también Que contamos con una planta Aquí en la Ciudad de México Y tenemos otra en Monterrey Ok Y aquí en la Ciudad de México Igual contamos con Con una Con un extenso Este stock De lo que es electrocincado Ok El galvanizado Por inmersión en caliente Se le Como te mencionaba Se le hace una limpieza adicional Que es quitándole Los bordes de zinc Nada más que este Tiene de 60 a 80 micros de zinc Ok Por eso se puede poner en exteriores O sea tiene más recubrimiento Más recubrimiento Que va a hacer que nos ayude Pues a aguantar el interperie Ya sea este Industrias salinas Ya sea húmedas Ahí si lo podemos meter en el metro Un poquito más Más corrosivo Ok Nada más que este Si es El acabado es diferente El otro es brillante Y este es como opaco Y es rugoso Por lo mismo de la limpieza Ok Te comentaba esto De la limpieza Porque primero se hace Lo que es Se sumerge el material Se saca Y después se lleva A donde limpian Todo lo que es la charola Vale Se quita toda la rebaba Y ya después Ya si se puede entregar Al cliente O sea por eso Nos vamos como Un poquito más De tiempo de entrega Vale Claro Pero para entregar Pues ese tipo de material Para que soporte afuera O esos ambientes más rudos Que pues el otro no Entonces hay que hacerle Ese trabajo adicional Exactamente O bueno De diferente manera Ese trabajo Exactamente Ok Y también vi que mencionabas Ahorita algo de epóxico Ajá exactamente El epóxico Este sobre un recubrimiento Que ya tiene Primero ya Este El que mencionamos De electrocincado Este se le hace El recubrimiento Todavía adicional De que lo que es El epóxico O sea es la pintura Nada más que este Se mete Igual es Por medio de corriente eléctrica Después se va a unas cámaras Se adhiere El Es polvo Se le adhiere A lo que es el epóxico Y esto nos va a ayudar A que todavía El tiempo de vida Se alargue Si estábamos hablando Para interiores Es de 15 a 20 años Este va a tener Una duración Todavía de 5 10 años más Por ese recubrimiento Extra Que ya tiene En el otro recubrimiento Exactamente Este puede ser utilizado En centros de datos Es una manera de De Lo que pasa Que el electrocincado Suelta pequeñas partículas De zinc con el tiempo Y el epóxico Hace que Ese recubrimiento adicional Hace que no suelte Esas pequeñas partículas Y que nos dure Muchísimo más tiempo Entonces se recomienda En los centros de datos Y aquí igual contamos Con las normas Y las certificaciones Que nos piden Ok Vale Otra manera De utilizar este producto Es de manera estética Sabes que Que por lo regular Ahorita en las industrias Ya se está viendo Que se ve un poquito más Bueno Ya lo están haciendo Más minimalista Ya no pone nada Ya lo dejan todo Todo a la vista Y puede decir No sé En el papelote Museo del Niño En color morado Ok En copel En color amarillo Así dependiendo De Como del entorno Del negocio Más estético 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 Otra También puede ser Para la Identificación De cableado También sería Una manera De ocupar Este tipo De material Por ejemplo La charola azul Significa que es de datos La roja No sé De cámaras La amarilla Es de control de acceso Y así ya Alguien lo puede identificar Exactamente Va Vale Ok Muy bien Y el otro Es PVC Ok El PVC Pues ya vimos Que estos tipos De acabados Prácticamente Estamos cubriendo Todas las industrias Todos los sectores Este PVC Es para lugares Más corrosivos Es para lugares Donde Donde suelten Vapores Vapores tóxicos Por así decirlo Vale Podría ser en Pemex Podría ser En lugares muy Este Muy corrosivos Podemos meter el PVC Este Como es Este Es sobre el galvanizado Por inmersión en caliente Y ya después Se le adhiere el PVC Ok El tiempo de vida Si estamos hablando Igual en lo que es El galvanizado Por inmersión en caliente La verdad también Usándolo en exteriores Nos dura de 40 A 50 años Ok Y todavía con ese Recubrimiento adicional Igual tenemos 5 o 10 años Más de De vida útil Ok Que ya es para vientos Muy agresivos Entonces Muy muy agresivos Ok Va claro Vale Y son todos los acabados Que manejan Son todos los acabados Que manejamos Pero pues esto Ya estamos cubriendo Todos los sectores Ok Ya en lo que La necesidad Que se quiera Y por ejemplo El lacer inoxidable A esos dos Manejamos cuatro tipos De acabados Son los que mencionamos Y manejamos dos tipos De aleaciones Como tú dices Uno Una aleación Es el inoxidable Manejamos dos tipos De inoxidables Manejamos 304L Y 316L Estos inoxidables De 304 Y 316 Uno es más puro Que el otro Bueno La L Es de low carbon Que significa Bajo en carbon Vale Y uno es más puro Que el otro Porque uno es para zonas Ya donde te piden Que el material Tenga mucha pureza Obviamente Que no vayamos A contaminar Donde va a ser puesto Ese material Que sea como por ejemplo Un ambiente hospitalario Por ejemplo En hospitales O algo así En hospitales Exactamente Es para 316L Que es el más puro Ok Y el 304L Es para zonas alimenticias Igual Este En fábrica Donde estén Este Donde tengan todo esto Del alimenticio Podemos ocupar Lo que es el 304L Ok Muy bien Bueno Pues entonces Son diferentes tipos De ambientes Y ya nada más Falta pues Pues encontrar El tipo de proyecto Para ver Que material Seleccionamos De la mejor manera Pues para que este material Nos funcione adecuadamente Y realmente pues Cumpla el objetivo Para lo que fue Pues para lo que fue buscado Y no equivocarnos Por ejemplo El electrocincado Pues no ponerlo afuera Y que creamos Que a lo mejor El material No es bueno Sino que más bien Estaba incorrecto O no se le seleccionó bien Entonces Pues está Súper bien Ya pues Nada más nos queda eso ¿Verdad? Revisar los proyectos Para Pues para Encontrar el material Adecuado Y pues Gracias Arturo Por la explicación Y bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Gracias a ustedes Adiós Adiós Adiós